Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Tuve que venir porque no respondías mis llamadas. ¿Quieres decirme qué es lo que te pasa? Ah, ven, vamos. Quiero entrar a tu casa. Llevo horas esperándote. ¿A dónde fuiste? ¿Y qué es lo que escondes ahí detrás? Ah, espero que sea verdad. No tolero las mentiras. Por favor, hazlo. Mira, estuve preocupada porque no contestabas mis llamadas desde... Ya sabes qué, ¿cierto? Así que me preocupé y pensé que quizás no querías hablar más conmigo y... Y que había hecho algo malo. Había hecho algo mal. Bien. Así que simplemente vine para acá y quise hablar contigo antes de que sucediera otra cosa. ¿Estás segura de que estás bien? No me estás ocultando nada, ¿verdad? O acaso hice algo mal ese día, que no te gustó y... No, es que simplemente dejaste de responder mis llamadas hace una semana. Mis mensajes, todo. Y pensé que quizás... Ya no querías hablar más conmigo. No seas tonta. Claro que quiero hablar más contigo. Es que... También... Creo que no te di suficiente espacio personal, ¿no? Debí hacerlo, perdóname. Bueno, de verdad no quería ser tan intensa, pero... Es que en serio me preocupé. Solamente quería estar contigo. Es lo único que pensaba. Pero... Ya. Dejemos de tantas vueltas y a todo esto... ¿Cómo has estado? ¿Te sientes bien? O... ¿Algo? ¿Algo de lo que yo deba de saber? Vamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es imposible que... Ya... Ya sabes. Relativamente nos conocemos hace tres años aproximadamente. Siento que eres lo que más quiero en este mundo, así que... Haría cualquier cosa por ti. Está bien. Pero... Te siento algo... Rara. No lo sé. Es como si... No quisieras verme. Entonces, ¿por qué actúas como si no quisieras verme? Pensar qué cosas. Créeme, no te estoy entendiendo nada. Oye, de verdad... Créeme... Dices que me extrañabas y todo esto, pero... Pero es que... Tu actitud refleja otra cosa. Ok. Sí, ya pasaron bastantes días... Desde que estuvimos juntas esa noche. Créeme. Fueron 15 días y dejaste de responderme hace una semana. Dices que me extrañas, pero realmente lo único que haces es evadirme y no me dejas ni siquiera prestarte. No. Yuna, nada. Quiero que me digas qué es lo que te pasa. No me creas que soy una idiota. Siento que algo te pasa. Te conozco más que nadie en este maldito mundo. Así que quiero que me digas la verdad. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Te... Te intimido? ¿Cómo podría intimidarte? Oye, estás diciendo bastantes tonterías últimamente. ¿Bebiste o algo? Ah, sí que se trata de eso. ¿Quieres que te recuerde lo que sucedió? ¿Acaso quieres que lo haga? ¿Quieres que te recuerde lo bien que pasamos esa noche? ¿Qué? Porque al parecer creo que no lo recuerdas. Supongo que estabas en tu celo, ¿no? Bueno, puede ser que quizás Bueno, tampoco lo recuerdo Pero qué tal Si aprovechamos y lo recordamos juntas en este momento, ¿no? ¿No te parece una increíble idea? Oye, está bien si querías estar así en este momento Simplemente tenías que llamarme y decirlo No tenías por qué ocultarte Ni sentir vergüenza ni nada por el estilo Porque créeme, yo siempre, siempre estaré contigo Sin importar qué ¿Lo entiendes? Yo voy a estar contigo sin importar qué Recuerda Cuando una omega se enamora de verdad Y su alfa también se enamora No hay quien lo separe Y créeme Me he impregnado tanto a ti Que es imposible Que me aparte Así que Es hora de que nos volvamos Una sola de nuevo ¿No lo crees? Oye ¿Qué es esto? ¿Quieres explicarme qué es esto? Sí, ya lo sé Sé que es una prueba de embarazo Pero ¿Quieres explicarme por qué mierda tienes esto en tu bolsillo? ¿Por qué lo escondiste en tu pantalón? Así que fuiste por eso Yo tampoco lo recuerdo Pero ¿Por qué no me llamaste y me avisaste? Genial Me parece que no, no lo sé Podrías haberme llamado Podrías haberme dicho algo No, no me parece justo No estoy No estoy enojada Es que yo No lo sé No, no estoy preparada para esto Sí, lo sé Pero Esto No Pero ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? Bien Créeme Es bastante obvio Basta Basta Simplemente no puedo No, no es un buen momento Volveré después Creo que Volveré más tarde Sí Volveré más tarde Cuando procesé todo Todo esta información Y Es que debiste decírmelo Debiste decírmelo No Lo siento Tengo Ve al baño Y hazlo Y escríbeme cuando Tengas el resultado Pero no digas cuáles Yo vendré Pero por ahora Lo siento No puedo Tengo que irme Nos vemos Adiós No puedes No puedes No puedes Tengas el resultado Y hazlo No puedes No puedes No puedes No m